El Pacífico no hace honor a su nombre. Es de todo menos pacífico. El océano pacífico es un mundo peligroso. En el que la muerte trepa hasta el cielo. Y la vida rebasa sus limitaciones. Un mundo en el que no nos podemos fiar de lo que vemos. Y en el que chocan los titanes. 166 millones de kilómetros cuadrados. Una tercera parte de nuestro planeta. El mayor océano del mundo es un lugar violento. El gran Pacífico. Violento. 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 Todos los años en invierno, las ballenas jorobadas concluyen una migración de 4.000 kilómetros desde sus comederos del norte. En un paréntesis vital dentro de sus solitarias vidas, se reúnen para aparearse. Los machos adultos superan en número a las hembras receptivas, por lo que han de competir entre ellos. Todos aspiran al privilegio de ser su acompañante y nadar a su lado. Porque cuando esté lista para aparearse, el macho al que tenga al lado tendrá más probabilidades que los demás. Pero para ganarse ese privilegio va a tener que ahuyentar a los intrusos más voluminosos de la Tierra. Comienza una violenta carrera en pos de aparearse. Espoleados por la testosterona, los demás solteros le disputan el codiciado puesto de acompañante, tratando de interponerse entre la hembra y él. Suelta una andanada de burbujas, una advertencia para sus rivales. No os paséis de la raya. A medida que escala la competición, los machos se convierten en bolas de demolición de 40 toneladas, en la trifulca más brutal de todo el Océano Pacífico. La del Océano Pacífico Se alza con la victoria, doblegando a su rival y forzándolo a retirarse. Ya puede regresar al lado de su pareja. Pero esta pelea por la hembra es solo una de muchas. Los otros machos están descansando. La competición apenas acaba de empezar. En todo el Océano Pacífico, los machos se enfrentan para hacer valer su derecho a aparearse. En esta recóndita isla tropical unos gigantescos reptiles prehistóricos merodean en las aguas menos profundas, disimulando sus cuerpos de 6 metros de largo y hasta una tonelada de peso. Los cocodrilos de agua salada son animales territoriales. Y los machos de mayor tamaño gobiernan sus dominios con fauces de hierro. Para los machos subordinados, la única forma de hacerse con el trono es retando al rey. ¡Gracias! Este corpulento macho ha tenido suerte. Tan solo ha sufrido unas heridas. Los más desfavorecidos son los jóvenes. Los machos dominantes acostumbran a comérselos. Solo llegará a adulto menos de un 1% de los cocodrilos de agua salada. Si este joven macho tiene futuro, no lo encontrará aquí. Así comienza una migración raras veces vista y que no ha sido descifrada hasta hace poco. Su travesía puede llegar a cubrir más de 16 kilómetros diarios y durar varias semanas. Los cocodrilos de agua salada navegan con pericia entre las mareas y corrientes del océano. Pero no están hechos para nadar continuamente. Cuando tiene la corriente en contra, se deja llevar por ella y descansa. Muchos reptiles son capaces de sumirse en un estado conocido como sueño uniemisférico. En el que los hemisferios izquierdo y derecho de su cerebro se turnan para dormir. Puede aguantar la respiración durante un máximo de una hora. Aunque la inmersión constante conlleva sus problemas. Por muy de agua salada que sea este cocodrilo, no es inmune a la sal. Tiene unas glándulas especiales en la lengua que excretan el exceso de sal acumulada en su cuerpo. Y gracias a su lento metabolismo, puede sobrevivir semanas enteras sin comer. Posibilitando este viaje. Esco. Esco. Diamante temer. Esco. 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 Necesita un lugar donde poder refugiarse de la violencia. Este nuevo hogar podría convertirse un día en su territorio. Pero no todas las islas del Océano Pacífico son igual de acogedoras. El atolón de Bikini parece un idílico círculo de arena en el azul del Pacífico. Pero bajo sus aguas yacen los restos de la violencia. El buque USS Saratoga fue el orgullo de la marina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de su vida útil sufrió dos impactos de torpedo, cuatro bombardeos y seis ataques kamikazes. Ahora descansa en el fondo de la laguna de Bikini. Uno de tantos cementerios marinos. Pero no fue la guerra la que los hundió. Fueron cobayas en uno de los experimentos más violentos jamás llevados a cabo. El atolón de Bikini es un puntito en mitad de ninguna parte. Lo que lo convirtió en un candidato ideal para los ensayos nucleares. Después de la Segunda Guerra Mundial fueron detonadas aquí 23 bombas nucleares. Cuatro, tres, dos, uno. El mayor de todos estos ensayos fue el conocido como Castle Bravo, en 1954, en el que se puso a prueba la primera bomba termonuclear de combustible seco. Fue una de las mayores explosiones militares de la historia, con una potencia mil veces mayor que la bomba de Hiroshima. Una bola de fuego de casi cinco kilómetros de diámetro aniquiló todo cuanto se movía por tierra, mar y aire en un radio de varios kilómetros. Este es el cráter Bravo. Fue el teatro de la mayor salvajada que le hemos hecho nunca al océano. Seis décadas más tarde, un biólogo de la Universidad de Stanford, Steve Palumbi, investiga cómo se ha repuesto Bikini de estos asaltos nucleares. Una bomba de hidrógeno de 15 megatones excavó este cráter de un kilómetro y medio de diámetro en el arrecife, dejando en el océano y en el planeta una cicatriz que se puede ver desde el espacio. Las paredes del cráter han sobrevivido a 60 años de erosión provocada por las mareas y las tormentas. Es un lugar yermo hasta que aparecen señales de vida. Se han formado corales de gran tamaño. Hay muchos peces revoloteando. La pregunta más importante es si la situación ha mejorado. Es una pregunta que no deja de plantearse en el que quizás sea el lugar más violento del mundo, el océano Pacífico. Pero las superpotencias mundiales no son los únicos gigantes que se han enfrentado en el Pacífico. La naturaleza libra sus propias batallas. En el mar de Boai, en China, flota un fragmento de tierra llamado Shedao. Antiguamente estaba conectado a la península vecina de la que hoy se ha separado. Shedao significa isla de las serpientes. Estos crótalos son mortales. Una población de 20.000 ejemplares. Durante la mayor parte del año no tienen nada que comer. Durante todo el verano pasan hambre y se dedican a dormir. Hasta que llega el otoño. Para millones de pájaros cantores procedentes de este mundo, la isla de Siberia que migran al sur, la isla es una parada de descanso. Pero las necesidades de los cansados y las de los hambrientos están a punto de cruzarse. Al amanecer, los crótalos buscan las mejores ramas. Se conforman hasta con una humilde ramita. 20.000 bombas lapa que aguardan... ...a los pájaros cantores. ... ... ... ... ... Le llevará varios días digerir su almuerzo. Pero para sacar el máximo partido a la ocasión, pueden llegar a enguller hasta tres aves, una tras otra. El periodo en el que pueden alimentarse es tan breve que las serpientes cazan sin interrupción. Dedicarán las próximas dos semanas a seguir esta rutina letal. Escalar al amanecer y esperar a que se les entregue la comida. ¡Gracias! ¡Gracias! Para cuando se reanuda la migración, los isleños están llenos a reventar. Dedicarán los meses de invierno a descansar. Hasta la siguiente primavera, cuando las aves migrantes regresen en su viaje hacia el norte. En otros lugares señalados del Gran Pacífico, la muerte es parte integrante de la vida cotidiana. En el Estrecho del Embe, en Indonesia, la corriente fuerte y constante impide la formación de arrecifes. Pero no por ello la vida está ausente. No solo no está ausente, sino que es omnipresente. Miles de especies se disputan el espacio y el alimento en un canal de unos 500 metros de ancho. Debido a la corriente, la mayoría de estas criaturas ha de vivir en el lecho del mar o cerca de este. Es como si todos los habitantes de un rascacielos se tuvieran que apiñar en la planta baja. Y encima, casi todos los vecinos se quisieran devorar entre ellos. Esta situación ha creado una carrera armamentística evolutiva. Una competición desbocada entre los depredadores. Los animales de la zona han desarrollado sus propias artimañas para cazar o esconderse. Hay un cazador que se esconde a la vista de todos. Las rechonchas aletas de los peces sapo han evolucionado hasta conformar patas. Pero esto no es nada comparado con su verdadero talento. Cuando alcanza su destino, se confunde con sus oseas, esta esponja, y se pone a esperar. Gracias. No, 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 no. Más de una docena de especies de pez sapo viven en el Estrecho del Embé. Entre ellas, el pez sapo peludo. Los peces a los que acecha buscan cobijo entre las espinas venenosas del falso erizo de fuego. Para remediarlo, el pez sapo peludo se vuelve oscuro y espinoso, convirtiéndose a su vez en un erizo de mar. Ahora lanza su anzuelo, una carnada en forma de gusano. Una ofrenda mortal. En un barrio tan conflictivo, ni siquiera un cuerpo con armadura es una garantía de protección. Los cangrejos figuran en todos los menús del día. Para salvar el pellejo, el cangrejo portador, recurre al secuestro. Con sus patas especializadas, agarra al erizo por debajo con un movimiento de cuchara, sorteando así sus peligrosas espinas. Para que sus depredadores le dejen en paz, lleva a su rehén a cuestas a todas partes. En el atestado bloque de apartamentos de Lembe, algunos de los depredadores acechan en el sótano. Esta espantosa máscara pertenece al uranoscópido, un pez venenoso. Está esperando para poder usar un truco mortífero. Otro inquilino del sótano, el gusano bobit, pariente de la lombriz de toda la vida. Sepultado en la arena, un cuerpo de tres metros de largo. Tan solo sobresalen sus mandíbulas, rodeadas de tentáculos sensoriales. Si la competición garantiza la excelencia evolutiva, el estrecho de Lembe ha alcanzado la excelencia en el arte de la muerte. El océano Pacífico está circundado por el cinturón de fuego. Un arco de violencia de 40.000 kilómetros de largo que encierra tres cuartas partes de todos los volcanes activos del mundo. Más de 450 espitas para que aflore la lava fundida de la naturaleza. Toda esta furia sísmica se deriva del incesante rechinar de la mayor placa tectónica de la Tierra. La placa del Pacífico. El cinturón de fuego es capaz de destruir la vida, pero también de crearla. A 48 kilómetros de las costas de Nueva Zelanda, la isla White padece una indigestión permanente. La cima de un volcán que lleva 150.000 años activo. Las grietas de las paredes del cráter conocidas como fumarolas despiden el gas caliente como si de un reactor se tratase. Dejando tras de sí depósitos tóxicos de azufre. Cuesta creer que algún humano haya podido vivir aquí una vez. En el año 1913 se abrió una cantera en la isla White para extraer el azufre y usarlo como fertilizante. La fábrica estaba construida en el suelo del cráter. Uno de los mineros describió la isla como el peor infierno sobre la faz de la Tierra. Un lugar donde las rocas volaban por los aires, donde los dientes se tornaban negros si no se los lavaba uno tres veces al día y donde la Tierra se estremecía con violencia. Un año después del comienzo de la actividad de la empresa se produjo un desastre. Una parte de la pared del cráter se derrumbó y una avalancha supercaliente mató a todos los empleados. Aún quedan vestigios de la optimista intentona. Pero ningún ser humano ha vuelto a vivir aquí desde entonces. Aún así, la isla no deja de estar habitada por algunos de los animales más curtidos de la Tierra que viven en el lago del cráter a una temperatura de 150 grados centígrados. El líquido tiene una acidez 10 veces mayor, por lo menos, que la del vinagre. Sin embargo, su coloración verdosa se debe a los extremófilos, unos microbios primitivos capaces de sobrevivir a condiciones hostiles para cualquier otra forma de vida normal. Estos microbios son capaces de neutralizar el ácido para llevar a cabo sus ciclos vitales bajo temperaturas que acabarían con casi cualquier criatura del mundo. Pero para estos microbios son condiciones que no tienen nada de novedoso. Hace casi 4.000 millones de años, cuando toda la Tierra era tan inhóspita como la isla White, las primeras formas de vida en ver la luz debían de parecerse mucho a estos extremófilos. Sobrevivir en el infierno no tendrá nada de nuevo para los microbios. Pero hay animales de mayor tamaño que han desarrollado la misma capacidad. La isla de la montaña de la Tortuga está situada en el punto de encuentro entre dos placas tectónicas. Bajo su lechosa superficie se encuentra un laberinto de fuentes hidrotermales. Son los tubos de escape de un gigantesco volcán subacuático que expulsa el agua a una temperatura mayor que la de ebullición, 160 grados centígrados. Además, despiden constantemente gases sulfurosos. Este es uno de los entornos más tóxicos del planeta. A pesar de todo, la vida persiste. Son cangrejos yeti. Viven al borde de las fuentes, donde el agua no hierve pero sigue siendo demasiado tóxica para cualquier otra forma de vida. han desarrollado una capacidad única para disolver y neutralizar el ácido sulfúrico. No sólo sobreviven en esta zona de muerte, sino que la usan en su propio beneficio. Los gases venenosos matan al instante al zooplankton que se aventura en los parajes. cae como nieve marina. Las singulares puntas aplanadas de sus pinzas están adaptadas para recolectar estos bocados. El cangrejo yeti es uno de los maestros de la supervivencia del océano pacífico. Pero no todos sus peligros han sido domados con la misma facilidad. En China, hasta los seres humanos están aprendiendo a sacar partido del violento pacífico. Estamos en septiembre. La bahía de Hanzú aguarda el retorno anual de un antiguo monstruo marino. Se construyeron templos para adorarlo y pagodas para aplacarlo. Durante siglos fue conocido como el dragón de plata. Una muralla de agua predecible, pero potencialmente destructora que conforma la mayor cabeza de agua del mundo. Contrariamente a los tsunamis que son desencadenados por terremotos, este insólito fenómeno se debe al ciclo lunar. Y se forma cuando la bahía se estrecha y canaliza la ola a la manera de un embudo. Amplificando por momentos su tamaño y su velocidad. Con una altura de hasta 9 metros y velocidades de hasta 40 kilómetros por hora, se adentra violentamente por la desembocadura del río Kiantán. En mitad de su recorrido se encuentra Hanzhou. Con una población de más de 6 millones de habitantes. Es una de las mayores ciudades de China. Un objeto inamovible que se interpone en el camino de una fuerza irresistible. Allá por el siglo X, los chinos construyeron rompeolas para aplacar al dragón de plata. En la actualidad, la ciudad está protegida por una muralla de la dinastía Qin que data del año 1720. Con todo, siguen muriendo 5 personas al año. Aún así, hay unos cuantos valientes que se atreven a cabalgar a lomos del dragón. El río Kiantán es el escenario de una de las competiciones más intrépidas del mundo. En un deporte en el que las carreras suelen medirse en segundos, cabalgar el dragón de plata es un reto mortal que puede llevarle unos 20 minutos al surfero. Solo sobreviven los más expertos y afortunados. Pero de toda la violencia y los peligros que acechan en el Océano Pacífico, los mayores retos siguen siendo los planteados por la violencia generada por el hombre. La bahía de Milne está situada en la costa oriental de Papúa, Nueva Guinea. Los lugareños nos acompañan hasta un relicario de lo más fantasmagórico. En las entrañas de la jungla una inhóspita brecha entre las rocas revela una cripta. Es el lugar de descanso de cientos de calaveras humanas. Algunas han sido dispuestas con cuidado mientras que otras están apiladas de cualquier manera. Es un lugar tan antiguo que la cueva está consumiendo lentamente las calaveras y envolviéndolas con cristales. Aunque la cueva no es ningún secreto si es un secreto cómo llegaron aquí estas calaveras. Hay quien sugiere que son las alas de trofeos de los cazadores de cabezas. Los exploradores de los años 50 describen a unos guerreros emboscados en las costas de Papúa, Nueva Guinea dispuestos para atacar a otras tribus y preparados para llevarse sus despojos mortales a modo de talismanes. Algunas de las crónicas describen episodios de canibalismo. Hay calaveras con heridas que apuntan a actos violentos. Pero otros aseguran que esta cueva es donde los lugareños honraban a sus ancestros. Quizá fuera un lugar donde los vivos acudían para reunirse con los muertos. Una cueva que remite a la violencia o una cueva de la memoria. Quizá no lo sepamos nunca. El Océano Pacífico es un experto a la hora de sepultar su pasado y con cada año que pasa la verdad queda enterrada un poco más profunda. Estos están entre los pocos vestigios de presencia humana en el atolón de Bikini. Los búnkeres que fueron erigidos para observar las explosiones nucleares durante los años 40 y 50. La radiación se propagó por todo el mundo. Una séptima parte de la radiación extra que hay en el mundo proviene de aquí. Aunque se ha diseminado por todo el planeta sigue estando concentrada en este punto. Después de los 23 ensayos nucleares que se llevaron a cabo durante la Guerra Fría el suelo del atolón de Bikini es un hervidero de radioactividad. Se puede respirar este aire y nadar en estas aguas sin peligro pero vivir aquí es imposible. El profesor de la Universidad de Stanford Steve Palumbi está estudiando el proceso de recuperación de la isla. La gente quería volver a vivir aquí pero no se podía. La radiación que dejaron las bombas se había infiltrado en todo. todas las plantas de Bikini están plagadas de cesio-137 un isótopo radioactivo que provoca cáncer. Comer cualquier producto de la isla podría resultar letal y los cocoteros tienen uno de los mayores niveles de radioactividad de la isla. Pero hay un residente que no duda en atiborrarse de la fruta contaminada. El cangrejo de los cocoteros Nadie les avisó de que los cocos están llenos de cesio-137 así que ellos también se han vuelto radiactivos. Es probable que el ADN de este animal comporte un registro del deterioro del cesio-137 y sus efectos en sus genes. Los cangrejos fueron erradicados de bikini durante los ensayos nucleares. Pero los cangrejos de los cocoteros ponen sus huevos en el océano y sus larvas se desarrollan en el mar. Algunos llegaron flotando a la isla y la repoblaron. la radiación ha dejado innumerables cicatrices invisibles. En calidad de biólogo marino Palumbi ha venido a recabar muestras de coral unos animales longevos que podrían presentar mutaciones. Estos inmensos corales se han formado probablemente justo después de la explosión. Así que son un testimonio del estado del entorno desde entonces. Los corales han absorbido la radiación en sus tejidos y su esqueleto. Analizando los corales que no han sufrido ningún tipo de radioactividad los podemos comparar con los corales de bikini que han estado sometidos a ella y ver si su tasa de radioactividad es mayor que en la Samoa americana o si por el contrario son más o menos equivalentes. Tratar de averiguar cómo se han visto afectados por aquellas explosiones. Para tener un elemento de comparación Palombi y su equipo han recabado un grupo de control de corales no radioactivos de la Samoa americana a más de 3.800 kilómetros de distancia. Analizando los corales que no han sufrido ningún tipo de radioactividad los podemos comparar con los corales de bikini que han estado sometidos a ella y ver si su tasa de radioactividad es mayor que en la Samoa americana o si por el contrario son más o menos equivalentes. La investigadora Elora López está buscando cambios genéticos. Sería una señal reveladora de la acción de la radioactividad. Lo que más me interesa es investigar cómo se ven afectadas por las acciones del hombre, las poblaciones de fauna salvaje como los corales y todo tipo de cosas. La vida marina ha regresado en gran medida al atolón de bikini y muchos de sus arrecifes hierven de vida. Invertebrados, docenas de especies de peces y hasta grandes depredadores. Los tiburones son los depredadores supremos en los arrecifes y generalmente hay muchos. es una señal de que estamos ante un ecosistema sano. Pero hay algo raro en estos tiburones nodriza. Un tiburón nodriza normal tiene dos aletas dorsales, la mayor de ellas delante. En las islas Marshall hay ejemplares de tiburón nodriza que solo tienen una aleta dorsal. Existe una creencia popular según la cual la radiación provoca mutaciones y es cierto. Así que cuando nos topamos con un tiburón al que le falta una aleta dorsal en el atolón de Bikini cabe preguntarse si es un tiburón mutante y la respuesta es que es posible. Yo nunca he visto nada semejante. Quiero decir que hay un misterio científico que todavía no hemos desentrañado. Cuánta violencia le podemos seguir infligiendo al océano pacífico antes de que pierda la capacidad de regenerarse. También es un misterio. Pero alrededor del cinturón de fuego del pacífico la esperanza asoma su rostro. Un Mitsubishi Cero una máquina de guerra japonesa. En su día fue uno de los cazadores más mortíferos del océano pacífico. Los escuadrones de Mitsubishi Cero se cobraron miles de víctimas mortales. Yacen en el fondo del océano pacífico desde el mar de coral hasta Tokio. Hoy, en vez de dar muerte, dan la vida. Una recife artificial alberga una comunidad de lo más variopinta. El pez payaso mofeta. La trucha de coral. O el camarón de anillo. Los restos del naufragio desaparecerán a su debido tiempo, dejando tras de sí una masa de corales y esponjas en forma de avión. El océano pacífico se regenera. Y la vida recobra sus derechos sobre las ruinas de la violencia. y la vida recobra y la vida recobra de la violencia. ¡Gracias!